Una de las cosas que decías. Vamos a escucharlo con su audio original. Ahí está. Pues ahí está la evidencia. Y ya saben las ciudades que mencionó Jaime Maussan. Jaime, de nuevo, gracias de parte de toda la gente de Otor Rollo y todo el staff técnico. Y seguimos con más. Gracias a ti y muchas gracias.